hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y en esta ocasión les traigo un vídeo sobre los x-men y pocas cosas me emocionan tanto como los mutantes de marvel y ahora les vengo a mostrar una edición que tengo sobre las primeras cuatro películas de los x-men que salieron a la venta disculpen si me escucho algo raro estoy enfermo pero este pues dije aún así quería grabar entonces bueno les enseño esta edición x-men tetralogía fue una edición que ya tiene bastante que la tengo creo que desde que salió yo creo que hace unos 10 años yo creo que sí cuando apenas empezaban a salir los blu-rays de hecho aquí se comenta desata el poder de los x-men en blu-ray y pues bueno hay un poco la sinopsis y aquí al gran hugh jackman como wolverine y aquí a los x-men esta edición como les digo salió al inicio de que empezaban los blu-rays y empezamos con la primera x-men este esta película que lo inició todo estrenándose en el 2000 en el 2000 si no me equivoco y pues bueno teníamos aquí la iniciación de hugh jackman ya tenemos a dos grandes actores no como sir patrick y ian mckellen y pues la verdad es que fue una película que no tuvo su impacto tan grande casi fue al mismo tiempo que spiderman de toby maguire pero en esta ocasión no pegaría tanto como en la parte de atrás no tiene imágenes lo que sí es que tenía bastante material y venía en inglés y en español no y obviamente algo que me gustaba pues eran que siempre traían sus discos serigrafiados como pueden ver a tormenta este wolverine y a ciclope y en el disco 2 pues los malos no teníamos a magneto a mystic y a este el que después fue la hermana de wolverine si no mal recuerdo saber tood creo que se llamaba no recuerdo muy bien una gran película no de mis favoritas pero después siguió x-men 2 que de la primera trilogía si es mi favorita muchísima más acción vemos a un wolverine más desatado más líder de los x-men esta villana que le quería competir a wolverine storm y a este nightcrawler creo que se llama con una gran escena de acción al inicio de la película esta es una película más completa es una película que que disfruto muchísimo que hoy en día la vuelvo a ver ahora sí que en este mes de los x-men los revisité y bueno ven el disco 2 el disco de x-men 2 perdón y aquí con rogue wolverine y storm y en el disco 2 pues bueno tenemos aquí a magneto y esta villana que le hacía frente a wolverine una película como les digo muchísimo más completa que la 1 y que yo disfruto mucho y después vendría obviamente x-men 3 la batalla final esta película yo de niño la vi un buen de veces un buen de veces o sea o sea la vi infinidad de veces tiene un buen de acción pero así que es cierto que prefiero la 2 como que me gustaba más de esta batalla final de los buenos contra los malos muy buena portada el lomo y en la parte de atrás igual sin imágenes pero bastante material y en el disco 1 tenemos aquí a los buenos wolverine a jim grey storm y a angel un nuevo personaje que aparecía aquí y en el disco 2 tenemos a los malos a mystique bueno entre comillas a beast o a bestia hasta aquí al fondo al gran juggernaut que después volveríamos a ver en deadpool 2 y a magneto una película palomera no tan padre forma de cerrar la trilogía pero bueno y en este paquete también te incluía X-Men Orígenes Wolverine una película que en su momento creó mucha expectativa pero no logró satisfacer a los fans a mi me gustó pero no no fue la mejor sin lugar a dudas puedes ver el origen de wolverine y todo pero si el manejo de algunos personajes no fueron lo mejor y los efectos especiales me parece que no estuvieron a la altura de la trilogía original el disco serie agafeado con una X esta yo la tengo en DVD y en el DVD venía Hugh Jackman aquí entonces estaba más bonito el diseño del DVD y pues bueno prácticamente estas son las que las que contienen este paquete que me compré que me compré en su día si ya tendrá como unos 10 años yo creo cuando se estrenó la de Wolverine en ese momento salió así que bueno poco a poco les iré trayendo más videos de todas las películas de los X-Men que tengo en el canal ya está el de Logan para que les mostré su steelbook y ahora pues bueno esta tetralogía pronto esperen la de los demás X-Men y otra de Wolverine en fin en este revisitado que tuve de X-Men la verdad es que son los personajes que sé que conozco desde ya 20 años que empezaron y tras el rumor de que salgan en Doctor Strange pues que se vuelvan canon estaría súper genial así que bueno pues sin más espero que les haya gustado este video y espero en próximamente más videos en mi canal ¡Suscríbete al canal!